Leo, ¿cómo están los precios? ¿Bajó la carne? ¿Cómo le va? Sí, un poco bajaron a lo que era hace un par de meses, bajaron un poco un porcentaje. ¿Y eso se refleja en las ventas? ¿Hay más ventas? Sí, empezó a sumar un poquitito. Hace poco estaba bastante bajo y ahora empezó a sumar bastante. ¿Cómo quedaron esos precios? Digo, a ver, por ejemplo, la milanesa, ¿cuánto está? Por ejemplo, tenemos milanesas ya preparadas de carne, 2 kilos 12 mil, si no milanesa de pollo 2 kilos 9 mil. ¿Y para hacer en casa el corte de...? Para hacer en casa tenemos la cuadrada y la bola de lomo, 8 mil 700. Bien, carne picada, que es un caballito de batalla, la gente lleva mucho, ¿cuánto está? Carne picada tenemos los 2 kilos 11 mil pesos. Bien, es una buena opción. Está en oferta, también tenemos el jamón de cerdo, los 2 kilos 8 mil, tenemos falda, los 2 kilos 9 mil también. Bien, decime, a ver, ¿el asadito del domingo existe todavía? ¿La gente lo pide? ¿Desde qué precio para hacer un asadito para 4 personas, por ejemplo? Tenés chorizo, tenés suelto, 6 mil pesos los 2 kilos, tenés también morcilla, 3 mil 500. Ya lo que es el corte del asado, está 8 mil 500 también. ¿Vacío? Vacío, 9 mil 600. Todo carne de ternera es. Contame, después, ¿algún corte que la gente esté descubriendo? El americano, 2 kilos 11 mil pesos. ¿Qué otro corte puede ser que la gente descubra y pruebe? Dice que nunca llevé, ahora lo llevo. La marucha también, está 8 mil pesos el kilo. Esos son cortes que no se usaban mucho antes. No eran tan tradicionales. Sí, exactamente. Decime, ¿el pollo también es una buena opción a la hora de llevar? Sí, tenés patamulo en oferta, 7 mil 500, los 3 kilos. Recién hablaste del cerdo. ¿Es más económico que la carne vacuna y que el pollo? Sí, sigue siendo más económico todavía. Por ejemplo, no sé, carré. El pecito de cerdo están los 2 kilos 11 mil 800. Si no tenés el pechito, ha 6 mil el kilo. ¿Qué dice la gente cuando compra? ¿Ya no hace la compra del mes? Sí, sigue haciendo. Sí, igual siguen viniendo y hacen compra del mes todavía. Camina, busca precio. Claro, buscan precio. Eso es lo que tiene.